Nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Me cercaban olas mortales, los dolores del infierno me acorralaban, en el peligro invoqué al Señor y desde su santo templo Él escuchó mi voz. Querida comunidad, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, oramos por las personas que ofrecen las velaciones al Señor de los milagros. Amén, oramos por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. Iniciamos nuestra celebración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, el amor y la gracia de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios perdón, perdón porque muchas veces juzgamos, porque muchas veces señalamos. Hoy el Evangelio nos pregunta si puede salir algo bueno y era el Mesías, el Salvador. También nosotros en los seres humanos hay veces decimos, si esa persona sí tiene algo bueno. Pidámosle al Señor que tenga compasión de nosotros y que nos perdone. Por eso con fe decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano de ti la paz que nos das, Cristo te empiega. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Por los siglos de los siglos, por los siglos, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y escuchamos la palabra. Lectura del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó todas mis intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban hundiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía. Arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo que juzga rectamente, que examina las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú, el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, Este es de verdad el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros decían, ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y éstos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen los profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Hoy, en la reflexión de la primera lectura del libro de Jeremías en el capítulo 11, versículos del 18 al 20, nos presenta cómo el profeta es instruido y es enviado a llevar la noticia, a anunciar el reino de Dios. Sin embargo, el mismo profeta reconoce y dice, yo era como cordero llevado al matadero. O sea, yo le explicaba al pueblo y el pueblo traicionaba a Dios, pero yo no me daba cuenta. O sea, yo hice mi tarea y, sin embargo, ellos no la comprendieron. Por eso dice, talemos el árbol en su losanía. O sea, es el momento de atacarlo. Muchas veces, eso nos pasa a algunos en la vida. Usted ayuda a la otra persona y lo hace de todo corazón. Usted le colabora, usted lo escucha, usted es sincero, pero no sabe con qué lo va a sorprender el otro. Por eso, siempre que nosotros podamos hacer algo por alguien, hagámoslo sin esperar nada, sin esperar recompensas, sin esperar agradecimiento. Porque cuando uno espera, uno sale defraudado, desilusionado, y por eso dice, es que uno no puede ser bueno en esta vida, es que uno no puede hacer el bien porque entonces se aprovechan. Es que uno, no, hagámoslo en el nombre del Señor. Eso es lo que hace el profeta. Él explica su palabra, él lo da a conocer. Sin embargo, también reconoce que el pueblo lo escuchaba, pero el pueblo no caminaba con él. No le creía lo que estaba anunciando, lo que estaba dando a conocer. Por eso, al final dice, el Señor del Universo es el que juzga rectamente. Dios nos va a pedir cuentas de que conocemos, de que sabemos, de que nosotros rechazamos o aceptamos. Siempre que nosotros podamos recibir un buen testimonio, un buen ejemplo de alguien, de algo, ojalá lo pudiéramos llevar a nuestra vida, ojalá lo pudiéramos hacer vida en cada uno de nosotros. El Salmo 7 dice, Señor, Dios mío, a ti me acojo. Es un Salmo precisamente de aclamación, de decir, o sea, yo no tengo a nadie más. Y eso lo vemos muchas veces en muchas personas que le claman a Dios y dicen, Señor, no tengo a nadie más, solo tú me quedas, tú eres mi fortaleza, tú eres mi camino, tú eres mi apoyo, tú eres lo único que yo tengo. Digo, qué bonito cuando nosotros nos acogemos a Dios, pero lo hacemos a través de la oración, a través del seguimiento, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque hay veces, hay personas que se acogen a Dios por testimonio de personas, de seres humanos, entre esos algunos de nosotros. No es que yo veo la misa de tal padre, voy a misa a tal lado, porque él sí sabe orar, porque él sí sabe, porque él es el que, porque. Y resulta que con el tiempo el sacerdote dice, me retiro, o conocen alguna debilidad, o pasa algo con él. Pues uno le pide a Dios que lo libre de todo eso, pero la tentación está ahí todos los días. Y entonces la gente dice, ahí sí, ¿ve? ¿Para qué ir uno a misa? ¿Para qué uno creer en esto? No, debemos acogernos, ¿es a quién? A Dios. Él nunca nos falla. De eso sí, tengamos la certeza, los seres humanos fallamos. Dios nunca nos falla. Dios siempre está con nosotros. Y así nosotros le fallemos, Él no nos falla, Él no se aparta de nuestro lado. El evangelista San Juan nos muestra hoy cómo juzgan a Jesús. ¿Y a Jesús por qué lo juzgan? Porque Él hace obras, porque Él dice que es el Hijo de Dios, porque Él saca espíritus, porque Él sana enfermos, porque hace el bien. Así, de sencillo, porque hace el bien. Muchas veces el hacer el bien tiene un precio, y ese precio es el de rechazo, el del señalamiento, el del otro estar con los ojos atentos encima. Y por eso Él dice, cuando le dicen, este es el Mesías, dicen, otros decían, este es un verdadero profeta. Y ellos responden, es que de Galilea va a venir el Mesías, es que allí puede salir algo bueno. Y precisamente quien, digamos así, lo defiende, es Nicodemo. Y por eso le dicen a Él, ¿usted también es Galileo? Y Él dice, pues no, pero a nadie se juzga sin antes escucharse. Muchas veces eso también lo hacemos los seres humanos. Nosotros levantamos un juicio contra otra persona, contra alguien, y le dice, ¿usted ya habló con él? No, pero eso va a decir que no, pero yo sé que es cierto. Escuchémoslo primero. Yo le digo, hay veces a las personas, le digo, mire hijos, no hay en el mundo ningún juzgado que a usted lo condene sin antes escucharlo. Al menos dejarlo hablar. Eso a nadie, a nadie lo condena. Entonces nosotros hay veces con los juicios si condenamos a los demás sin al menos escucharlos, sin al menos dejarlos hablar. Aquí nos testimonia Jesús con su actitud, con su ejemplo, que Él es el Mesías. Entra en choque, ¿por qué? Porque hay cosas que no están de acuerdo con la ley y por eso entra en choque con los maestros de la ley. Entra en choque con los fariseos, ¿por qué? Porque ellos se decían conocer la ley, pero hacían otras cosas muy distintas. Y entonces a ellos no les convenía que les estuviera diciendo la verdad. Por eso entran en choque con Jesús. Tres cosas para tener claro. Primero, hermanos, siempre que nosotros podamos hacer el bien, hagámoslo, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa ninguna. Segundo, que nuestro auxilio sea Dios. Sigámoslo a Él, escuchémoslo a Él, conozcamos su palabra. Y tercero, seamos misericordiosos con quienes nos rodean, seamos misericordiosos con quienes están a nuestro lado. Y si alguien comete un error, llámelo, escúchelo, dígale, que de pronto Él tiene su verdad y es muy distinta a la que yo tengo. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a ser siempre testimonio y ejemplo de su palabra y de sus enseñanzas. Así sea. Así sea. Te ofrecemos Señor este pan y este vino Te ofrecemos también el amor de nuestra vida Te ofrecemos Señor la alegría de amar Te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor Te ofrecemos Señor El amor y la esperanza El amor y la esperanza Los dolores también De este pueblo que me busca Te ofrecemos Señor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en los manos este sacrificio para la avanza y gloria a sus hombres para nuestro bien y ante toda su sangre Recibe Señor con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Señor Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad vamos cantando sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es nuestro Dios, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Con tu fuerza y tu presencia, todo lo llenas de vida, valles, ríos y montañas cantan plenos de alegría. Caminando coro a coro con tu pueblo que camina, entre lamentos y luchas hoy la esperanza nos viva, entre anhelos e ilusiones hacia el reino de justicia. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado tomó pan en sus manos Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Luis José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Pidamosle a Dios que nos ayude siempre A mirar con ojos compasivos A quien está a nuestro lado A quien se equivoca Quien está por caminos distintos a nosotros Con el amor de Cristo Podamos conducirlo A la presencia de él Por eso con fe digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que Dios por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes En Cristo resucitado Nos expresamos un gesto Como saludo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo En piedad Señor En piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es el Cordero de Dios Que queda del pecado del mundo Dichoso Los invitados A esta cena Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Los que vayan a comulgarse Quedan de pie Los demás Se pueden sentar Vamos a hacer Nuestra comunión Espiritual Creo Creo Jesús Que está realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi vida Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno todo a ti No permita Señor Que jamás me separe de ti Amén 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 Aunque yo dominara Las lenguas cercanas Del lenguaje del cielo Supiera expresar Solamente sería Una hueca campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Aunque todos mis bienes No me sirve de nada No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Descienda sobre cada uno Y los acompañe siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Un feliz y bendecido día Un feliz y bendecido día para todos Dios los acompaña Padre Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco Poco a poco y con el tiempo Alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas vi que ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Que una madre no se cansa Que una madre no se cansa de esperar Gracias. 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 Gracias.